La Universidad Autónoma de Tamaulipas y Microsoft México exploran la ejecución de un programa de capacitación dirigido al personal académico de la Casa de Estudios para dotarlo de los más avanzados conocimientos en el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, cuyo ejercicio incida en la práctica docente y en la formación de los futuros profesionales. Lo anterior se destacó durante la reunión que presidió el rector de la UAD, Dama Zonaya Alvarado, con personal directivo de Microsoft México y Latinoamérica, con el fin de analizar nuevas oportunidades de colaboración que fortalezcan el crecimiento de la máxima Casa de Estudios de la entidad. En la reunión celebrada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria por parte de Microsoft, estuvieron presentes Lupina Loperena, directora de Filantropía en México, Centroamérica y Caribe, Belén Martín, gerente de cuenta, y por videoconferencia, Mariana Maggio, responsable de programas académicos en Latinoamérica. Se detalló el objetivo de ofrecer a la planta docente el programa de formación en inteligencia artificial generativa para capacitarlos en el desarrollo de habilidades de inteligencia artificial, incorporando esas tecnologías avanzadas en el proceso educativo. Se busca también que esto facilite el aprendizaje y prepare a los estudiantes para un futuro donde la inteligencia artificial estará presente en el campo laboral. El rector, Dama Zonaya Alvarado, destacó la importancia de explorar nuevas propuestas en el marco de la colaboración, que desde hace más de 20 años han sostenido la UAD y Microsoft. Aseveró que su administración rectoral tiene el firme propósito de posicionar a la UAD como líder entre las instituciones de educación superior y afirmó que las herramientas tecnológicas desarrolladas por Microsoft serán un valioso apoyo en esta tarea.